Habla el profesor José Arturo Barreto, asesor docente en Caracas, Venezuela. Estamos trabajando un problema de interés simple. Este es el siguiente problema. Se colocan 10.000 bolívares. Ajá. Vamos a ver por qué no quiere... Bueno, aquí viene esto que va a fastidiar. Disculpe. 10.000 bolívares al principio del primer mes. En el segundo mes se coloca el doble del capital. Y así sucesivamente. Hasta el quinto mes. Y en ese quinto mes se hizo la última colocación. Ok. ¿Qué capital se obtuvo al cabo de 10 meses? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. 10.000, el doble, el doble, el doble, el doble, el doble. Vamos a ver si esto está bien desarrollado. Primero. En el primer mes se colocan 10.000. Se colocan 10.000 al 10%. Y se va a tener esto por 10 meses. Por 10 meses. Es decir, que esta suma de 10.000 como se colocó al 10% va a estar 10 meses. Aquí está el 10 meses reducidos a término de año. Luego del siguiente mes se colocan 20.000 también al 10% durante 9 meses que restan. Luego 40.000, el doble al 10% durante 8 meses que restan. Luego 80.000 al 10% durante 7 meses que restan. Luego 160.000 se está duplicando y quedan menos meses, a 6 meses. Muy bien. ¿Qué pasa? Se trabajan como capitales separados. Este produce tanto al final, valor final, valor final, valor final, valor final y valor final. Se suma y simplemente al sumar de eso al cabo de 10 meses tendrá esta suma. 327.666,67. Habla el profesor José Barreto desde Caracas, Venezuela. Este es mi canal de YouTube. Visítelo. Lista de reproducción matemática financiera o la que usted quiera. De muchos temas que no quiero tomar tiempo explicándole. Mi correo, teléfono, whatsapp. Teléfono, son whatsapp de todos modos nacional e internacional. Mi dirección. La sala donde atiendo. Clases a distancias. A distancia la sala. Pequeña pero cómoda. Perfecto. Sí señor, mis páginas web, visite las que usted quiera. El profesor José Barreto es de Caracas, Venezuela.